Ah, chavales, ¿qué tal va su cuarentena? Hoy es el día... ¿21? No, a 22. El oxígeno se acabará mañana temprano. ¿Me intentan? ¡Ay, qué más, bro! ¡Qué coronavirus, ni qué nada! Giller no dejará de hacer videos y esta vez los dioses del Olimpo no me abandonaron. Han salido noticias y filtraciones tochísimas, así que a darle, mame. ¿Oyeron al capitán? ¿A sus puestos? Bob Iger abrió el hocico, esta vez para dejar en claro lo que pasará con Disney Plus y con el cine, diciendo que algunas de sus películas que fueron afectadas por el coronavirus sí se estrenarán en Disney Plus, pero siempre y cuando no sean las más grandes de Disney, o sea, películas pedorras. ¡Oh, New Mutant! Y que en cuanto a las más grandes como Black Widow y Mulan, sí se estrenarán en el cine. ¡Iba Vegetta, coño! Y ojo, en cuanto a Disney Plus, dijo textualmente... ¡Está llegando a Latinoamérica! Y como no dio una fecha exacta, eso podría significar que en cuestión de días, o meses, o años... Esto definitivamente no es culo. Y yo solo pido que llegue a Latinoamérica antes que Falcon y Winter Soldier, porque si no tendré que cumplir mi apuesta y me quedaré calvo. ¡Calvo! ¡Calvo! Esta semana se hizo viral un video de personas reaccionando en el cine a las escenas más épicas de Avengers Endgame, las cuales llegaron hasta los ojos del tercer calvo favorito de todos, a lo cual respondió... Es un bonito recuerdo de lo que logramos hacer exactamente hace un año, pero también un bonito recuerdo para lo que volveremos a hacer algún día. Así que sí, no sé si en 5 años, en 10 años o en 20 años DC, o sea, después del coronavirus, pero ya es un hecho que sí o sí volveremos a tener un crossover nivel Avengers Endgame, y estoy seguro que eso será como viajar en helicóptero. ¡Yo quiero viajar en helicóptero! ¡Rápido! ¡Rápido! James Gunn hizo un directo mientras veía a Guardianes de la Galaxia 1, lo cual aprovechó para revelarnos detalles tochísimos de la película, como que la gema del poder en un principio era roja, pero como Marvel tenía planeado introducir el Iter, decidieron cambiarla a morado, con lo cual se ve mucho más bella. ¡Bellísima! Porque, no sé, imagínense que esta escena, en vez de haber sido así, hubiera tenido los colores de la de Maleky durante la convergencia. ¡Qué asco! ¡No mames, qué asco! También reveló que la escena de Quill salvando a Gamora se grabó debajo del agua, por lo cual se ve mucho más real que se están quedando sin oxígeno, así como la mujer que ahorcó es Ramiller. ¡Me ahorcó! ¡Oyame! ¡Oyame! ¡No! ¡Caballero! ¡Me oídame! También reveló que Rocket será el centro de Guardianes 3, veremos su origen, la razón de sus cicatrices, cómo lo construyeron, bla, 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 por lo que ya es prácticamente un hecho que veremos al alto evolucionador, quien fue su creador, y también a su amor, Laila. ¡Te amo, Gloria! ¡Siempre lo he hecho! También reveló que las cicatrices que tiene Gamora en la cara, son implantes cibernéticos que le puso Thanos, por lo que Nebula no fue la única que fue tecnológicamente modificada. ¡Ya supéralo! Y ojo, recuerden que en su momento James Gunn dijo que no sabía qué pasaría en Endgame, pero que aún así eso no afectaría para nada al guión de Guardianes 3. Es cierto. Ok, pues en este directo se contradijo, ya que reveló que tuvo pláticas extensas con los Rousseau mientras hacían el guión de Infinity War y Endgame, justo para que él pudiera cuadrar todos los detalles que veremos en Guardianes 3. ¿Por qué mentiría? Porque imagino que es como respirar para ti. Y ahora sí, la noticia estelar. Al igual que James Gunn, Taika Waititi también hizo un directo mientras veía a Thor Ragnarok, solo que él se enfocó más en revelar los detalles que veremos en Thor Love and Thunder, los cuales son, veremos mucho más a detalle la historia de los kronianos, o sea, la raza de Korg, ¡Hola, amigo! a los cuales hemos visto tanto en el salto interespacial de Guardianes 2, como el de la partida de Mother que le dio Thor en un mundo oscuro. Es prácticamente un hecho que Gorr será el villano de la película, porque también mencionó que veremos a los tiburones espaciales, los cuales son una especie que orbitaba alrededor del planeta de Gorr, comiéndose los restos de los dioses que este infeliz mataba, pero cuando los tres Tors lograron derrotarlo, incluso llegaron a montar a uno. ¡Corre, come el viento, tiro al blanco! Y ojo, estos tiburones provienen de los derechos de Fox, pero tras Disney haberla comprado, ya los pueden usar sin problema, y si a esto le sumamos que Sword era de Fox, y ahora Marvel lo usará en Wandavision, al igual que la isla Madripur, que también era de Fox, y ahora saldrán Falcon y Winter Soldier, lo único que falta por introducir de Fox a Marvel, son los X-Men. Bueno, ¿y qué estamos esperando? También reveló que Bruce Banner podría regresar como Hulk, y esto yo lo relacionaría más como que Profesor Hulk está viviendo en la nueva Asgard, ya que sabemos que esta versión pedorra repudia la violencia, así que no serviría de nada llevarlo a la guerra. Creo que es innecesario, pero aquí voy. Y a todo esto, ¿para ese punto ya le habrán arreglado su brazo? Nunca lo sabremos. Van Bord dijo que Valkyria tendrá un papel 10 veces más grande, como mi pa... Y que Thor 4 será tan brutal y épica que hará que Ragnarok pase al olvido, por lo que yo espero que tengan un límite en cuanto a la comedia. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Y en cuanto a preguntas de las cuales no dio una respuesta concreta, no sabe si veremos a Beta Ray Bill pero le encantaría, no quiso responder si veremos a Loki, lo cual para mí prácticamente garantiza que sí estará, mencionó que no veremos a Silver Surfer y que Strange tampoco tendrá un cameo, y tampoco sabe si Thor seguirá Marrano o si ya estará Mamey otra vez, pero él en lo personal siente que la etapa de Bro Thor ya terminó, así que todo indica que sí lo veremos casi tan musculoso como Killer otra vez, así que ustedes comenten cuál versión les gustaría más. Las chicas deben perseguirte, puedes enseñarme. Y ahora sí, lo más bestia. En su directo mostró en cámara un supuesto guión de Thor 4, en el cual alcanzamos a ver que aparece el nombre de Tony Stark y dice, Estoy vivo, perfectamente normal, perfectamente Tony. A lo cual Thor responde, ¿Estás de regreso? Sí, nunca estuve más vivo. ¿Pero cómo? Yo te vi morir. Sufrí por ti, lloré por ti. Y Tony responde, La ciencia hermano, así como Thanos logró regresar, yo también. Lo cual da a entender que es una versión de Tony que viene de otra línea temporal. Y Thor responde, Pero mi madre Friga no lo hizo, pero bueno, ¿estamos juntos otra vez? Tony responde, Por su pollo que sí. Luego dice que aprieta un botón, quiero suponer que es de una máquina del tiempo. Y dice, Todos quienes murieron estarán de regreso, esta vez los vengaremos más que nunca. Por Tony, por la tierra y por Asgard. Fin. ¡Paro! Esto tiene pinta de ser 99% fake, ya que el señor Waititi suele hacer este tipo de bromas para meterle más hype a sus películas. Y si a esto le sumamos que mostró un supuesto conceptar de Mick, en el cuadro revela que éste se convirtió en mujer, así como mi tío. Yo, yo lo siento, pero me tengo que reír. Y que ahora aparece secretaria de Monster Sync. O sea, no le mientas a un mentiroso cerdo. No le mientas a un mentiroso. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Ustedes pongan en los comentarios si creen que este guión sea real o sea falso. Es falso. Y recuerden a mí que es de breve edición. Y saludos. Para TheKingner, TheOfficialAndrew, Ivan Roth, Luz Partan, Demian Yerra, Kyle Orozco, el King Parker que dice. Gwen Killer no te saluda, así que te desuscribe. ¡Ontienes lo que putas te haces! ¿Vos recuerdas que lo amas y te vuelves a suscribir? No podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevo? De vuelta a mí. Y Juan Martin que dice. No es un árbol, ni una rama. Es ella que ya no te ama. Así que ya saben, manténganse fuertes. Oigan en grandes rampas, y nos vemos a la próxima. Siendo que si estrené, los estudios tenía plané, su brazo arreglado, o sea, secretaria de monst, los dioses del olimpio, con una especie que, y esta vez los dioses del olimpio, ¡Suscríbete al canal!